Se apagaron las luces de la ciudad Esas voces me retoman sin parar Que lo mate, que le muerda Salí con esta mente sucia Lengua negra, lleno de maldad Mis colmillos están llenos de maldad No te acerques que te puedo descargar Pa' que te sospecha que voy con maldad Mucha maldad Hey, tú sabes que soy letal Pero te acercaste a mí Sé que todo va a salir mal No te puedo arrepentir Un resultado fatal Que sé que acabo de morir Apártame en la mira No te acerques que muerdo y eso puede perjudicarte El veneno que llevo dentro de mi boca puede intoxicarte He conseguido detentas Una rabia dominante Y no sale de mi mente Y no sale de mi mente Yo hasta aquí No me dejas de dormir No se irá Se queda de aquí a tu mente Toma, siempre la sangre Toma, yeah Se apagaron las luces de la ciudad Esas voces me retoman sin parar Que lo mate, que le muerda Salí con esta mente sucia Lengua negra, llena mala Mis colmillos están llenos de malas No te acerques que te puedo descargar La gente sospecha que voy con maldad Mucha maldad Ey, tú sabes que soy letal Pero te acércate a mí Sé que todo va a salir mal No te puedo arrepentir Un resultado fatal Dese que acabo de morir Apártamela, mire sin más Solo ahora De repente acercarse a mí De repente acercarse a mí De repente acercarse a mí Oh, oh 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 Gracias por ver el video.